Arriba triunfadores, viva la mañana, ven a celebrar la vida, viva la mañana, que aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Hola, ya estamos aquí de regreso y pues con mucha información y muy buena. Yo sé que a usted que está ahí en su casa y se pregunta, ¿qué puedo hacer aquí en Guatemala? De repente no siempre quiero hacer la misma actividad, yo le voy a contar. Puede ir al teatro y a ver buenas producciones. Y por eso es que aquí están los compañeros de quinta columna de la producción 12 Hombres en Pugna, que no es poco decir, la verdad. Bueno, Fernando Gómez de la producción y Luis del Cid, actor, uno de los miembros del elenco. Bueno, 12 Hombres en Pugna, para contextualizar un poco, es una historia de 12 personas que están dictaminando un juicio, ¿no? Correcto, sí. Son 12 jueces que están encerrados en el día más caluroso del año, después de tres días de estar debatiendo y escuchando un juicio. Y tienen que deliberar si un joven latino de 19 años es culpable del asesinato de su propio padre por apuñaladas. ¿Sí? Entonces, el jurado tiene que deliberar si él es culpable o inocente. Si él es culpable, automáticamente va la pena de muerte a la silla eléctrica. Si no, se tiene que volver a hacer otro juicio y eso tarda mucho tiempo en aquel entonces, porque estaba ambientada en el 1957. Entonces, todos están de acuerdo que él es culpable menos uno. Y ahí empieza el debate. Y se dan cuenta, no sé si tiene que ver, pero el momento en Guatemala en el que cae también esta obra. Son 12 hombres decidiendo la vida de un posible culpable, de una persona enjuiciada, y que envuelve, envuelve toda la parte moral, todo el dilema social también. Y también encarnar a un personaje que tome ese tipo de decisiones también involucra una cuestión emocional bastante fuerte, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Pues, contamos con un gran elenco dentro de todos los actores, maestros de teatro, de gran trayectoria aquí en Guatemala. Y pues, es un honor para nosotros los jóvenes estar acompañados de ellos. Y por la temática de la obra, no puede trabajar cualquiera, porque estamos, es, o sea, no, cuando digo, tiene que ser mucha experiencia la que está ahí. Y es un tema muy delicado, porque en Guatemala está pasando. Y es increíble darse cuenta que en los años 1958 tenían el mismo problema, de la pena de muerte. Y te das cuenta en esta obra si es correcto. Porque, ¿qué pasa cuando el problema de un Estado es cuando el Estado da una pena de muerte a alguien inocente? Entonces, ahí es donde empieza realmente un debate. Y empieza un poco antes. ¿Qué pasa con una persona, o en este caso 12 personas, que deciden o no la vida o la muerte de una persona? O sea, ¿por qué es que tienen ese derecho? Eso, ¿no? Y aparte, de repente hay un personaje que él se quiere ir a ver un partido de béisbol y no le importa realmente si es culpable o inocente. Él se quiere ir. Entonces, por eso él es inculpable, me voy. Bueno, lo interesante de esta obra es que cada quien va tomando un punto, un punto de vista, un enfoque. Y por eso es que hay 12 hombres, 12 actores que van encarnando cada una de estas personas del jurado. Ahora, dentro de los actores, tú lo mencionabas, hay maestros de teatro, hay personas con muchísima experiencia. Ahí podemos verlos en el póster, ¿no? Uno de los que resalta también por su trayectoria de años como un gran maestro, Gerber Meneses, pero hay muchísimos más, ¿no? Sí, Gerber Meneses. Renato Martínez, por supuesto, compañero de noticiero, que además... Y por ejemplo, Gerber Meneses, que viene de discípulos de Stanilavski. Y está Jorge Hernández Bielman, Gustavo Santos, está el maestro Francisco Almorza, que viene de una familia de artistas de renombre Guatemala, Edgar Hernández, Héctor Leal, está Antonio Álvarez, que viene de la escuela de Javier Pacheco. Uf, no, es un estrés porque son unos monstruos. Y alguien nos decía ahí, ¿se dan cuenta que puede ser la única vez que tengamos a esos actores en una sola producción de teatro? Bueno, a ver, si usted que está ahí viendo dice, ¿quién es Arancio? Todos ellos, mire, tiene que ir al teatro. Y tiene que ir el día de mañana y de mañana en adelante, que inicia la temporada de Dos Hombres en Puna, en solo teatro además, con, bueno, ahí gracias al señor Joan Solo también, ¿verdad? Sí, claro. Pero, cuéntenos así los pormenores, costo de la entrada, horario y el tiempo de la temporada. Muy bien, los días son, vamos a estar únicamente tres semanas, que es 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 y 17, del mes de abril, viernes y sábados a las 8.30 de la noche y los domingos a las 5.30. Y el costo, 140, 140 para público en general, 100 quetzales estudiantes. Ok, estudiantes 100 quetzales, público en general 140, usted se pregunta, ¿qué voy a ir a ver? Un espectáculo de calidad que se está preparando desde hace un buen tiempo y de verdad, de los exhortes, les deseo lo mejor, porque sé que va a ser una buena producción, pero tenemos 17 días, tres fines de semana para ir a ver esta hora de teatro, así que, con todo, con todo. Gracias y gracias a ustedes por el espacio y el apoyo al Artista Nacional, de verdad, muy agradecido. Gracias por la oportunidad, de verdad. Bueno, no, es un gusto, es un gusto. Y nosotros tenemos mucho más aquí en Viva la Mañana, así que vamos a lo que sigue. Ah, ¿a dónde va a ser? Así va a ser así. ¿A dónde? Ah, sí, es que ustedes no saben, yo no sabía, pero Guate sí sabe, porque que Guate sepa es lo que viene a continuación. Que Guate sepa que voy tarde y que hay mucho calor. Que Guate sepa que hay buenos artistas en Guatemala. Muy buenos días, que Guate sepa que aquí de la 6ª avenida de la zona 1 de la ciudad capital, le mando un saludo a todos los paisanos de San Juan Cotzal, del departamento de Quiché, y saludo a todas mis familias, mis paisanos, y todo que le han pasado este descanso. A los que estuvieron de vacaciones, esperaron que lo disfrutaron a lo máximo como lo disfruté yo. Que Guate sepa que tiene muchos lugares muy hermosos que podemos visitar. Que Guate sepa que a mí me gusta mucho mi mamá y me gusta estudiar mucho. Que Guate sepa, no sé, que mi deporte favorito es el básquet, me gusta estudiar y me gustaría seguir una carrera universitaria que tenga un buen futuro. Que Guate sepa que deberían de agrandar más las vacaciones para que la gente siga descansando. Que Guate sepa que Guatemala es un país muy bonito y que siempre los espera a todos. Que Guate sepa que estamos intentando cambiar Guatemala y nuestra realidad por medio de la tecnología. Que Guate sepa que este es el mejor país del mundo y que amo mucho nuestra cultura. Que Guate sepa que Calzado Roy sigue con excelentes promociones de verano. Vaya calores, ¿verdad? El verano no pasa en nuestro país y por eso tampoco pasan las excelentes promociones y descuentos que tiene Calzado Roy. A ponernos entonces el salvavidas y a ponerlos el look de verano con zapatos para toda la familia. Muy cómodos, pero sabe a lo mejor que nos estamos ofreciendo calidad. Zapatos 100% cuero. Así que a sumergirnos con ese 50% de descuento en el segundo par en Calzado Roy. Si quiere usted unos zapatos para usted y para su hijo, aproveche. El segundo par tiene el 50% de descuento. Pueden ir toda la familia realmente porque hay allí para todos los gustos, desde los más chiquititos hasta los más grandes. Comodidad y muchísima, muchísima calidad ya que nos estamos ofreciendo zapatos 100% piel. A disfrutar entonces de este calorcito y a seguir disfrutando de los looks del verano. Nosotros, como todos los jueves, tenemos nuestro espacio de BienesInmuebles.tv. Hoy estaremos hablando de la importancia del color dentro de nuestro hogar, las diferentes habitaciones o incluso dentro de su oficina. Usted siempre ha dicho, quiero realizar algún cambio en mi casa. Quiero que esta sala se mire diferente. Eso lo puede hacer con el color que usted le ponga en las paredes. A lo mejor siempre son blancas o ese tradicional cremita. Cambie, anímese y va a ver cómo puede pasar de una sala tradicional a un espacio mucho más acogedor, ventilado, iluminado. Todo eso se puede lograr gracias al color. Por ejemplo, si vive en un espacio pequeño, probablemente usted quiere generar una visión óptica para que la sala se vea más grande y con los colores y técnicas adecuadas usted lo puede lograr. BienesInmuebles.tv junto a la paleta tienen una promoción que usted no se puede perder. Acá se la presentamos para que la aproveche. Se acerca la época de verano y con ella el disfrutar del calor y las piscinas. Hidrotecnia siempre está preocupado por su seguridad y la de su familia, por lo que desea que usted disfrute un tiempo inigualable junto a ellos y por eso a continuación tenemos muy buenos tips de seguridad que usted debe de considerar a la hora de utilizar una piscina. Supervise que los niños no jueguen cerca de las boquillas de succión de agua cuando estén dentro de la piscina. No realice actividades que pongan en riesgo su salud. Es recomendable aprender los principios básicos de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios. Recuerde que las rejillas del fondo deben tener tapadera y siempre se debe mantener una distancia apropiada, ya que esto podría dejarlo atrapado bajo el agua. Es recomendable tener a la mano equipo de rescate como el gancho de la vida, sogas y flotadores. Con más de 45 años de experiencia hidrotecnia siempre se ha interesado en combinar perfectamente la eficiencia en el consumo energético y el diseño hidráulico, así como las accesorías de pre y post venta y también los accesorios para su perfecto funcionamiento de piscinas, fuentes y spas. En esta época calurosa donde estamos dispuestos a disfrutar de las piscinas, debemos de trabajar con empresas con asesoría especializada para el mantenimiento y limpieza de nuestras piscinas. Hoy nos encontramos con el representante de Hidrotecnia que nos va a contar acerca de los beneficios de trabajar con ellos. Hidrotecnia cuenta con una asesoría personalizada, pre y post venta, así como el mantenimiento preventivo 24-7. Nuestra experiencia está acreditada en base a un grupo de asesores experimentados, calificados y certificados, garantizándole así el servicio y asesoría inmediata, superando siempre sus expectativas. Perfecto. ¿Y cuáles son las recomendaciones que da Hidrotecnia para que en esta época podamos disfrutar de una piscina limpia y segura como en la que nos encontramos? Se debe de tener siempre en cuenta realizar chequeos y mantenimientos a sistemas como iluminación, sistemas de filtración y medios filtrantes, como lo que son filtros de arena o de elemento. Estos filtros se deben estar chequeando por lo menos una vez cada año, así para garantizar la vida útil y la larga vida del agua dentro de una piscina. Todas estas soluciones las podemos encontrar en nuestras salas de ventas, químicos, accesorios de limpieza, de saneamiento, para disfrutar de una piscina agradable, de confort, bella y saludable. Muchísimas gracias. Ahora nosotros podremos disfrutar de esta época y por supuesto de las piscinas. Con el objetivo de mantener el agua de su piscina en óptimas condiciones, Hidrotecnia pone a disposición los accesorios necesarios para su buen funcionamiento, buscando así que usted goce un verano inigualable junto a su familia. ¿Sabías que el color influye en tu estado de ánimo? El rojo es un color que puede transmitir mucha energía. El amarillo o el naranja aportan luz a un espacio. El verde tiene una fuerte afinidad con la naturaleza y nos conecta a ella. Si quieres darle una nueva sensación a la sala de tu casa, lo único que tienes que hacer es cambiar el color de las paredes. BienesInmuebles.tv y Paleta te regalan un cambio de color para la sala de tu casa. Tómate un selfie en tu sala, públicala en el muro de BienesInmuebles.tv y cuéntanos cuál es el color que más te gustaría en tu sala. Se elegirá un participante y el ganador será anunciado en Viva la Mañana. Viva la Mañana